Luego de una importante reunión entre autoridades de la Municipalidad Distrital de Casagrande y Mototaxistas, se logró concretar en fijar el plazo de inscripción para obtener la tarjeta de circulación, y se tiene establecido desde el mes de agosto su respectivo trámite. Asimismo, el costo de inversión es de 25 soles, así lo informaron los dirigentes de la Asociación de Mototaxistas Jehová, mi propia fortaleza, y Miguel Grau. Aprovecho su cámara de ustedes, señor Quique, para invitarles a mis amigos mototaxistas de la Asociación Jehová, mi propia fortaleza, que se acerquen a mi casa para que cancelen la tarjeta de circulación. El costo es 25 nuevos soles. Van a mi casa, cancelan los 25 soles, y yo vengo con una relación, más el nuevo tarjeta de cada vehículo, y hago el pago respectivo aquí en Caja del Municipio. Señor Vidal, ¿cuántas asociaciones hay acá en Casagrande? Tenemos cuatro asociaciones, más una de empresa, que la conforman con el señor Miñano, el señor Esco Visconde, el señor Esco Chigne, y quienes hablan de la Miguel Grau, y de Abraham, que es la empresa. Hace poco había una reunión para ustedes los presidentes, ¿han asistido todos? Mire, la reunión que nos ha hecho el sugerente de transportes, el doctor Bertini, ha sido para el día de ayer, pero lo que pasa es que ayer solamente nos hemos presentado dos asociaciones, la Miguel Grau y la de Jehová, solamente las dos asociaciones. Bueno, se ha hecho la reunión con el doctor, entonces, donde él nos ha dado a conocer de que ya a partir de ahora de esto, ya se va, se puede comenzar a pagar las tarjetas de circulaciones, y eso es lo que, bueno, yo personalmente ya yo he venido a cancelar de dos socios que me han dado, ¿no? Y por intermedio de acá de la prensa, que les agradezco a cada uno de ustedes, esto, comunicarles a los asociados de la Asociación Miguel Grau, que vengan a mi domicilio, la organización 8 de septiembre, Manzana 3, el Lote 2, a cancelar su tarjeta de circulación para poder hacer la tramitación. Se unan a nosotros y pueden trabajar los cinco asociaciones, por el beneficio del Distrito de Casa Grande y por el beneficio de todos los mototaxistas. Nuevamente, invoco a mi amigo mototaxista de la Asociación de Mototaxi, Jehová y Poli Mortaleza, que se acercan a mi casa, porque ya el costo es de 25 soles y ya hay orden, hay orden para que la circulación ya pueda andar a partir del mes de febrero, perdón, del mes de agosto. A los primeros días de agosto ya su tarjeta de circulación. ¿Qué va a permitir tener la tarjeta de circulación, consejo? ¿Qué le permite a los mototaxistas en este caso? La tarjeta de circulación es el documento indispensable para poder transistar o trabajar normalmente, porque de no tener eso se va a tener problemas con la policía, se va a tener problemas con los inspectores de tránsito, entonces, quien no saca su tarjeta de circulación va a tener problemas, usted tiene que ponerle multas y un montón de cosas. Entonces, esa es la diferencia que nosotros, como directivos, estamos haciendo los esfuerzos mancomunados para que tengan sus documentos en regla. Amigos Rosmitas, es muy importante la participación y la responsabilidad en las reuniones de los que presiden las asociaciones. Estamos viendo de que siempre, mayormente, acuden una o dos representantes, digamos, de las cuatro que ustedes mencionan. ¿Qué podría usted pedir en todo caso a las autoridades para que cada vez que se realice este tipo de reuniones, pues puedan estar todas completas y así llegar quizás a términos o acuerdos mucho más, digamos, más beneficiosos para cada uno de ustedes? Bueno, claro, buena pregunta, ¿no? Yo creo que, mire, este amigo periodista, el interés de los directivos, ya, ¿cómo le puedo decir? Que no tienen interés en venir a las reuniones. Claro, porque los señores, mire, no tienen su vehículo de mototaxi, no trabaja. En cambio, ¿quién le habla? Y el amigo Vidal, somos conductores de vehículos menores, que tenemos mototaxi, compramos nuestros avocados, tenemos tarjetas de circulación, compramos nuestros brevetes, todas esas cosas. No, pero aquellos directivos, como les digo, no estoy en contra de ellos. Porque la palabra dice que la verdad o sea la libre, ¿no? Yo prefiero de que en este caso que cada asolación, ¿no? Los socios tomen cartas en el asunto y exijan a los directivos que hagan nuevas elecciones para trabajar con una nueva directiva. Como tú acabas de decir, simplemente están uno o dos en cada reunión. Yo sé que detrás de esos directivos hay gente profesional, hay gente que son capaces también de asumir sus cargos como directivos y poder trabajar para el bienestar de todos los mototaxistas. Como ustedes me ven, amigos, yo siempre estoy ahí dando la cara por los mototaxistas, ¿no? Yo nuevamente recalco y digo a los amigos mototaxistas de las diferentes acciones, ¿no? Por ejemplo, de Medalla de Mila Rosa, Nuevo Casarande y Víctor Raúl, que exijan a sus directivos y que hagan nuevas elecciones. Luego de esta apertura, donde ya se fijó el plazo y precio para obtener la tarjeta de circulación, se espera que los mototaxistas tomen conciencia y se adapten a la formalidad y legalidad de sus unidades de vehículos menores para no estar sujeto a sanciones por parte de la Municipalidad de Casarande en operativos futuros.